bienvenidos al canal de atmósfera cripto en esta oportunidad ganaremos 5 dólares en este airdrop xair exchange está realizando un airdrop para nuevos usuarios como vemos en este anuncio se estará entregando 5 dólares a usuarios nuevos y también 5 dólares por cada referencia válida este evento se realizará desde el 21 de diciembre hasta el 21 de enero del 2022 abajo podemos ver que para participar en el airdrop debemos usar un enlace o código de referencia y realizar la verificación que hice recibiremos 5 usdt a través de biche y la recompensa la recibiremos después de 7 días para participar en el airdrop vas al enlace que te dejaré en la descripción del vídeo y te llevará a esta página aquí ingresas tu correo electrónico y le das en enviar y nos redirige a la google play aquí descargamos la aplicación la abrimos y ponemos nuevamente el correo electrónico nos llegará a un código al correo lo copiamos y lo ingresamos aquí ahora creamos una contraseña y le damos en siguiente aquí agregan este código de referencia le dan en siguiente aquí aceptan los términos para crear la cuenta ahora agregamos el número telefónico buscamos nuestro país ponemos el número y le damos en siguiente agregamos el código y le damos en siguiente aquí ponemos un nombre de usuario y aquí agregamos un pin ahora que ya finalizamos el registro le damos clic a este anuncio donde dice verificar aquí le damos en verificar le das en siguiente le damos en cuenta personal aquí bajamos y aceptamos los términos aquí escogemos un estado u ocupación y aquí escogemos una profesión le damos en siguiente aquí le damos en siguiente aquí nos dice que enviemos nuestra identificación le damos en ok aquí le damos en continuar escogemos el tipo de documento que vamos a enviar tomamos una foto por delante al documento tomamos una foto por la parte de atrás y aquí tomamos una selfie ahora tomamos una foto de prueba de residencia un recibo o un documento que tenga su nombre y dirección de residencia aquí nos dice que se han enviado los documentos y que están en revisión después de unos 10 minutos podemos ver que ya se me ha verificado la cuenta como vemos en el anuncio oficial la recompensa de los 5 USDT se distribuye luego de 7 días a través de BitCheck en la pestaña principal puedes encontrar información del AirTrap dándole clic al anuncio de arriba el enlace de referencia lo encuentras en la pestaña de configuración bajas a donde dice referal y aquí le das en crear código aquí puedes crear un código personalizado o le puedes dar en random para crear uno le damos en crear y aquí podemos compartirlo directamente por nuestras redes sociales cualquier noticia del AirTrap la estaré informando por aquí y en el grupo de Telegram de Atmosfera Cripto recuerda que el enlace para participar en el AirTrap está en la descripción del video si aún no haces parte del canal de Atmosfera Cripto te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas el nuevo contenido apóyanos con un like y comparte para que nuestro contenido pueda llegar a más personas también puedes ingresar al grupo de Telegram donde compartimos AirDrops diariamente gracias por ver el video nos vemos en otra oportunidad Gracias por ver el video ab answers Gracias.